Vamos a New Jersey con Víctor Jiménez a ver cómo están los asuntos por allá. Adelante, Víctor. Bueno, nos encontramos aquí en el frente de la Escuela José Martí, donde funcionan los colegios número 50, 51, 52, 53 y 53. Esto es aquí en la ciudad de Union City, donde hay una comunidad bien grande de dominicanos. Aquí ha estado viniendo mucha, mucha gente a votar, a pesar de la alta temperatura que tenemos. Estamos unos 90 grados. Vamos hacia el interior del recinto para que veamos un poco de la organización que ha habido aquí. Hay mucha gente que todavía se encuentra en el proceso de votación. Algo que ha estado sucediendo en todos los sitios que hemos estado visitando hoy es que muchas personas, cuando van a buscar en la lista, figuran como que deben votar en la República Dominicana. Hablamos con algunos de los funcionarios de la Junta que se encuentran por aquí y ellos nos dicen que muchas de esas personas tal vez fueron a cambiar su cédula a la República Dominicana, y se empadronaron para votar aquí en el exterior. Pero también hemos hablado con algunas personas en las cuales nos dicen que han votado en las elecciones pasadas con la misma cédula y resulta que cuando vienen aquí no están en las listas. Eso ha sido algo que, una queja que hemos estado viendo en todos los sitios que hemos visitado hoy durante este proceso. Fuera de eso, la organización ha estado muy bien. Se han estado manteniendo los protocolos del COVID-19, el distanciamiento físico, el uso de las mascarillas es obligatorio para entrar a todos los recintos a ejercer el derecho al voto. Una gran cantidad de personas ha estado viniendo, sobre todo en las horas de la tarde, a ejercer su voto por la presidencia de la República y también para los diputados de Ultramar. Esto es en la ciudad de Union City. Como dije antes, el único problema que se ha visto por aquí es el de personas que no figuran en las listas y salen que están empadronados en ciudades de la República Dominicana. Seguiremos visitando otro de los residuos en una ciudad cercana aquí de Hackensack y de ahí les estaremos reportando las incidencias. Víctor Jiménez para CDN.